Que milagro chiquitita Tengo tiempo de no verte Andaba yo para el norte Ganando billetes verdes Pero ya estoy de regreso Aquí me tienes presente Que milagro chiquitita Quiero platicar contigo Hace tiempo me dijiste Que en mi nove ya es futuro Y me mandaste muy lejos Me mandaste por un tubo Tus padres no me querían Decían que eran muertos de hambre Pero que traigo dinero Conmigo quieren casarte Yo lo siento chiquitita Yo a ti no pienso comprarte Y ahí te va vieja interesada Y puro poder salvaje compadre Yo recuerdo aquella tarde Que te declaré mi amor Me dijiste tú estás loco Que no miras como estoy Para mi no vale nada Yo merezco algo mejor Fuiste novia de aquel vato Que tenía casa y carro Presumía de dinero Y eso a ti te ha desnumbrado Pero no tenía nada Ay que gancho te ha engañado Ya lo supo todo el pueblo Que eres una interesada Al que miras con dinero Quieres llévalo a tu cama Yo lo siento chiquitita Para mi no vales nada Música Música